Ya estamos de vuelta chicos para el segundo partido del día, el que va a cerrar el día de hoy va a ser ese Paragon for the win contra X-Links Paragon for the win que viene de pegarse una leche importante la semana pasada y X-Links que viene en una dinamica impresionante buscando seguir igualado con Pushing en la clasificación Bueno, luego hablaremos de los partidos de la semana pasada de los equipos, pero antes recordaros las redes que para eso las tenemos Y que son muy importantes, tanto Twitter, donde arroba ngl Spain, podéis tener toda la información de los enfrentamientos Aparte tenemos el link a la página web que la verdad está muy guapa, han puesto un banner que yo sinceramente quiero que cambie mi foto, pero no quieren hacerlo Y cráneo que sale cortado, a ver, pero cráneo tampoco está tan importante No, se está viendo esto cráneo en un mesito, que le queremos un montón, vaya, lo tenemos aquí Bueno, aparte de la cuenta de Twitter, bueno, pues el canal de YouTube nuevamente, vamos a recordarlo Youtube.es barra ngl Spain, por si algún día os perdéis algún directo, pues podáis acudir al canal para ver cualquier partido Y el hashtag de la semana, de la jornada realmente, hashtag ese Masters Division 4 Una jornada que evidentemente tenemos tres partidos, a ver, el primero era más o menos la expectativa Este partido y el de mañana que inicia son los partidos a lo mejor más complicados de decidir con quién vas Porque, bueno, luego mañana os contaremos de Kauai El de Kauai, bueno, tenemos, Uri y yo hemos cambiado, Uri nos pasa, Uri y tú y yo La semana pasada nos pasó igual Es que nos pasa siempre con los partidos más complicados, decimos, ahora este, ahora este Pero porque los equipos no nos dicen, este es el roster que va a jugar y estos son los jugadores Entonces, nos tiene bastante complicado Igualmente tenemos un partidazo ahora, un partido donde tenemos que ver muchas dudas, sobre todo por Paragon Que es quien menos jornadas lleva, Uri, y la semana pasada se llevó una hostia Efectivamente, pero antes de entrar en detalle, vamos a ver qué se cuentan los jugadores de cada equipo Tienen un partido muy potencial, ¿crees que están capaces de ganar con vosotros? Sí, creo que pueden nos vencer, ya nos ganaron en algunos jugadores anteriormente, y que, por tanto, ellos tienen el potencial para eso, pero vamos a intentar que no suceda ¿Consideras que el roster que tienen formado es el mejor posible? Sí, sí ¿Quién crees que será el equilibrio del equipo? Search and Destroy ¿Por qué? Porque son una equipa que van a jugar con calma y, por tanto, van a meter buenas bandas En la Open Caps hay seis vencedores con un contundente 3-0 ¿Crees que habéis mejorado el nivel vosotros? ¿O crees que puede variar en algo el resultado que hubo en ese momento? Yo creo que sí que puede variar porque en ese momento, 4D1, creo que no jugaba mucho Y ahora, en este juego, está más igualado todo y yo creo que tienen mejor equipo O van mejor ¿Cuál va a ser el resultado? Yo creo que vamos a conseguir ganar con 3-1 o 3-0 ¿Se espera un partido muy igualado? Sí ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Sí, va a ser un partido bastante igualado, yo creo Y si no es un 3-2, un 3-1, pero yo creo que el 3-2 Escuchábamos las declaraciones de ambos jugadores Sony muy confiado, diciendo que iban a ganar 3-0 o 3-1 Y la verdad es que necesitan la victoria Después del lechazo que se pegaron la semana pasada Perdieron 3-0, pero no un 3-0 con mapas igualados como el que acabamos de ver Sino una auténtica paliza a la que se llevaron por parte de Ravens Por cierto, un hincapié Yo le hacía las preguntas en inglés a Sony Y él me respondía en portugués y con cara de Sí, sí, te estoy entendiendo Me encanta porque no eras tú el único Éramos todos los que estábamos ahí Estábamos en plan, oh sí, carallo Lo hemos entendido todo Ahora sí entiendo Ahora sí me entiendo Bueno, el equipo de Paragon Que es un equipo que como bien comentabas se ha pegado a la hostia X-Links Que es un equipo para mí al principio de la tercera jornada Sobre todo un equipo de duda Aposté por Unitec en ese partido No sabía exactamente cómo iba a afrontar Tanto el hardpoint como los otros resultados Después de haber visto ese hardpoint contra Ravens en la jornada 2 Una jornada que le resultó bastante complicado Llegando a ese 3-2 A ese quinto mapa X-Links Parece ser que se ha venido reforzado de ese enfrentamiento Tanto Unitec Ya lo demostraron Que es un equipo que viene a pelear por esos playoffs Yo creo que es uno de los equipos que desde el principio Los teníamos en cuenta para estar en los playoffs Y creo que la victoria contra un Paragon Después de esa Open Cup Que se llevó un 3-0 Llevarse otra vez una victoria delante de este equipo Ya le garantizará prácticamente que sí que lo vamos a ver Al menos en la idea de todo el mundo Que lo vamos a ver en esos playoffs Y destacar sobre todo el papel que está teniendo Stirpe En este inicio de temporada Que está siendo una auténtica estrella Lo comentábamos en la pausa Que para nosotros ahora mismo es top 5 de jugadores de la NGL Yo incluso lo pongo top 3 Sé que hay jugadores muy potentes Pero lo comentábamos también Que destaque un jugador en un equipo Es más fácil que destaquen 5 jugadores en el mismo equipo En el caso de Pushing Cada jornada destaca uno En este caso ha destacado mucho Eric Boom Pero sabemos que hay jugadores Que podrían estar prácticamente los 5 en el top 5 solos Igualmente Este partido Que ha habido también disputas Ha habido Vamos a ver las predicciones Pero El único que ha cambiado esta vez No ha sido yo Ha sido Kraniel Yo he aprendido la elección con X-Links Es verdad que lo he dudado Porque Paragon es un equipo que Lo que vimos la semana pasada No es real Yo también creo que no es real Ya me comentaron Aparte Fuera de la jornada y todo Me comentaron No, es que tuvieron problemas El equipo de Paragon Parece ser que tenía algún tipo de problema interno Entonces No podieron jugarlos bien Ya lo vimos también en las pausas Que se conectaba y todo Pero X-Links Para mí Y creo que para Twitter también Y para ti Y para mí también Es un equipo Que tiene que estar en el top 4 Es un equipo muy completo X-Links No tiene un modo tal vez En el que sean super estrellas Pero son muy completos Juegan muy bien todos los modos Y te lo disputan absolutamente todo Es por eso que Su polivalencia Me hace pensar que En este partido Se van a acabar llevando la victoria El único roster Que en 4 jornadas No ha cambiado ningún jugador Que desde la Open Solo cambió a uno de los jugadores que tenía Y el roster más antiguo Ahora mismo Como tal Que continúa juntos Un roster Que tiene mucho que decir aún Un roster que yo creo que sí que va a llegar A esas finales Pero Hay mucho que ver aún Hay que verlo Y sobre todo hay que ver los mapas Uri, porque No sé qué mapas han sido Tengo que verlo San Petrolet Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hacer Cave de primero en punto caliente Empezamos con Hacer Cave Seguiremos con Ark of Peak nuevamente Me gusta Empezamos con dos mapas que hemos visto relativamente poco Y Ark of Peak se repite en buscar y destruir ¿Es posible que el nerfeo Tanto de la MP4 Digo, perdona De la MP4 que la MP5 Haya afectado también la rotación de mapas? Bueno, Ark of Peak es un mapa que se suele jugar mucho En buscar y destruir Es verdad que también lo hemos visto muy baneado Pero en general Junto con Junto con Gunrunner Yo creo que son los dos mapas más piqueados En B&D San Petrolet también estaría allí Pero son los top 3 mapas en B&D yo creo El tercer mapa sería Dominio en Gunrunner Y ya luego sí que entraríamos En lo que viene siendo la dinámica de la liga Que es Gunrunner, San Petrolet, Gunrunner Correcto Son al final los mapas elegidos Pero me gusta asegurar las novedades al principio Yo lo propuse fuera de cámaras Lo dejo abiertamente No va a ocurrir No va a pasar Pero a mi me gustaría Personalmente eh No tiene nada que ver con NGL Pero a mi me gustaría ver Unas finales con los mapas ya Desde hoy Ya apuntados Es decir, ya sabemos los mapas que se van a jugar Tanto en las semifinales Como en la final Y si hay luce bracket En este caso Ahí sí que dejaría un Bixi Bans Pero Yo a la final me gustaría ver Cinco mapas Detalladísimos En plan Ver cinco mapas en cada modo Que no se repita ninguno Es que Es lo que hemos dicho Lo hemos dicho por activa y por pasiva El exceso de algo Lo que acaba haciendo es que lo acabes aburriendo Comer demasiado chocolate al final lo acabas aburriendo Ver mucho de comida que estoy un poquito pachuchoy eh Es verdad Es verdad Y luego me quieres llevar a una pizzería Oidon está enfermito Mandarle mensajitos a Don A mi lo único que me tienes que dar es una bolsa de papas Y ya está Pero tú no estabas enfermito Ya pero las bolsas de papas siempre están buenas Entonces A mi me vale La de que estoy enfermo solo para lo que me interesa No, la verdad es que me duele la barriga No creo que acceder hoy Hombre no Me siento mal Me encuentro mal ¿Alguien? ¿Algún voluntario o voluntaria Que venga a mi casa a cuidarme? Seguro Tenemos a Harry Potter entero Seguro Seguro que ahora te parece Menos Oscar que acaba de levantar la mano Más que nada porque se comen las patatas Bueno ¿Por dónde íbamos? Ya he perdido el hilo Bueno sí, que los mapas están muy bien Que haya variedad Que haya un cambio Que se hace repetitivo Lo comentabas tú Claro, y al final Cuando repites algo al final te acabas aburriendo Si siempre se ven los mismos mapas Al espectador al final Le acaba aburriendo ver los partidos Porque siempre es lo mismo A nosotros al final También nos pasa factura Porque decimos otra vez este mapa Y más con la dinámica De que no entrenan estrategias puras En los mapas No se hace una estrategia pura De hardpoint De hacer un Directamente Irte a Zir Cave En este caso Y mirarlo de pe a pa Los puntos Respawns, control No se ha hecho O creo que no se ha hecho Y si se ha hecho por favor Enviarme un MD Pero yo la información que tengo Es que ningún equipo Ha hecho O pocos equipos realmente Porque algún equipo que otro sí Pocos equipos Hacen esta labor Y yo eso lo noto Cuando veo partidos de CDL Porque yo cuando veo partidos de CDL No lo veo por mirar Sino que aprovecho para Analizar un poco La diferencia Sí, sí, analizar un poco Cómo afrontan la rotación Un equipo Cómo la afronta el otro El posicionamiento de un equipo El posicionamiento del otro Y lo comparé con los partidos de NGL Y es que no tiene punto de comparación No, no, para nada Cómo rotan, cómo se posicionan Y demás Es que no se parece en absolutamente nada Bueno, espero Que realmente con la CDL Lo comentábamos jornadas anteriores Que con esta CDL Los equipos comiencen a tener una referencia ¿No? De cómo jugar los mapas O incluso copiar estrategias Que no lo hacemos con esa idea Vemos la CDL Vemos una estrategia que nos gusta La vemos cinco veces si hace falta Y la copiamos Y al final se notará, ¿no? Que funciona No estoy diciendo que este juego No vaya a dar balas Porque evidentemente Si no das balas Por mucha estrategia que tengas No funcione Pero si das balas Y tienes una estrategia Yo creo que va a ser inmortal El equipo que comience a practicar Ese tipo de... Y de verdad A la gente del chat Si a alguien le gusta Call of Duty Si realmente hay un sentimiento Necesitamos Y falta... Coach Y hay mucha gente que dice Que está fea como coach y demás Pero... Supongo que... También hay que demostrarlo Claro También hay que demostrarlo No puedes empezar tampoco No puedo venir Y de repente meterme Yo que sé En Toronto Y ser coach ¿Cuánto tiempo llevas de... No, no, es que yo soy muy bueno Pero no llevo nada Sí, exacto La experiencia es importante también Efectivamente Nosotros que vamos a arrancar en breve Ya el... El primer mapa de este partido Correcto Que si no me acuerdo mal Era... Correcto Habrá que ver los rosters Efectivamente Vamos con ello Vamos con Paragon for the win Formado por Sony, Keith Voltrix Rufia Y Vision A destacar el jugador Keith Que es verdad que la semana pasada No pudo hacerlo del todo bien Pero... Las primeras jornadas Sobre todo la primera que tuvieron El equipo de Paragon fue espectacular Por parte del equipo de X-Links La estrella El capitán Y estirve Drunkz el borracho Sorriware Gele Y el rapero Kriste Dicho esto Vamos ya con la acción Arrancado ya el primer mapa Y de momento la primera ventaja En el contador es para los portugueses Está Keith aguantando Tumbadito Agachado y oculto En esos matorrales Acaba cayendo finalmente Es una triple Para el conjunto de X-Links Que pone el Harpo en la indisputa Pero lo que se tiene que centrar ahora a los linces Es en no perder la rotación al siguiente Drunkz estaba bien colocado Pero lo tenía totalmente localizado El equipo de Farón Comienza a subar Al menos los últimos 15 segundos Donde X-Links Lo único que tiene que hacer Como tú bien comentabas Es cortar cualquier tipo de rotación El Hardpoint Que está a punto de acabarse Y están intentando entrar Incluso a disputar El equipo de X-Links No quieren No solo disputarlo Sino que reaparezcan Lo más lejos posible Como lo que acaban de conseguir Han reaparecido en la cueva este Los chicos de Para un for the win El respawn que es favorable A los linces Que empiezan a sumar Es una cuadra para ellos La kill de Kriste ocultado Detrás de ese camión Y caen los humos Por parte de los portugueses Para intentar avanzar Sin demasiadas complicaciones Rufia Consigue eliminar al primero A Gele Siguen avanzando Y se están acercando Peligrosamente al Hardpoint Es una triple para los portugueses Limpian por completo El punto de aliento Los portugueses Además respawnean En posiciones muy cercanas Y han hecho el retake perfecto A falta de 30 segundos Pueden ampliar un poco más la ventaja Rufia que empieza muy fuerte 7-2 En el marcador personal Lleva racha de 3 Este color que no me deja Realmente ver bien Cuando está señalado La racha que llevan Pero bueno Es un color bonito Sani que consigue la triple Sani consigue la cuadra Ojo que ha hablado de un jugador Pero aparece también el capitán Vamos a ver Lo que pueden hacer En la siguiente rotación La ventaja de Paragon Es bastante notoria Y están ya rotando Para el siguiente Hardpoint Donde es verdad Que hay un jugador esperándolo Pero le puede complicar mucho las cosas Estrunk está acabando con la vida de Keith El equipo de Kislings Que debería comenzar a sumar esto Tienen el respawn Y van a tener que igualar En puntuación Al equipo de Paragon Es una triple aún así para los portugueses Sorware que acaba con uno Pero no puede con el segundo Es una cuadra en total Para Paragon for the win Que ha hecho el retake nuevamente Había perdido la rotación Pero ha llegado perfecto Con las kills Para limpiar el punto galiente Y ponerlo en disputa Aunque ahora están sumando Es una triple para ellos Kriste que se tiene que ocultar Muy tocado Echarse para atrás Esperando el apoyo de sus compañeros Pero le pushe a Visions Consigue la doble Es una triple cuadra En global Para Paragon for the win Que aparte de sumar unos segundos Ahora va a pushear Para ganar el respawn Al siguiente punto galiente De la cueva El respawn que es muy malo Para X-Links Y la ventaja que puede ampliar Peligrosamente En su casa está tocando Las castañuelas Bailando en la Sevilla Y diciendo viva Portugal Aunque no tenga nada que ver Lo que está bailando Porque de momento La ventaja es bastante notoria Y es muy probable Que la siguiente rotación La puedan ganar Es verdad que hay dos jugadores De X-Links Ya tomando el control Pero fíjate donde están Las posiciones del equipo de Paragon Que quieren entrar Por todos los bancos posibles Sorguaro que ve a Sani Podría ver al segundo jugador En la casa Es Visions Podría darle totalmente la vuelta Igualmente están esperando En cualquier rotación Por la parte de Main En el pozo que aparecía la niña Pero no, no era la niña buena Porque era Kid Que ha sido eliminado El equipo de X-Links Que comienza a defenderlo Bastante bien este punto Estirpe que ha caído Es una triple para los portugueses Que pueden entrar a sumar Otra más para Voltrix Doble para Voltrix Triple en total Con la kill de Sani Sobre Sorware Entran los portugueses Al punto caliente Y aprovechan Para pushear la cueva Seguir sumando Y rotar de cara Al siguiente punto caliente Que bien están jugando este mapa Los chicos de Paragon For The Win 30 segundos Fáciles para ellos Que han sumado Van a vender los últimos Para los chicos de X-Links Van a ganar la rotación Al siguiente Don Y la ventaja Que es muy muy buena Ya para Paragon For The Win Que además Tiene el respawn de cara al siguiente Y donde podría aumentar aún más No solo se nota que es un mapa piqueado Sino se nota que no le gusta nada Los mapas españoles Porque han baneado Tanto Gunrunner Como San Petrogrado Y San Petrogrado Es decir, no quieren jugar esos mapas No quieren llevárselo ahí Y X-Links se nota Que es decir que a lo mejor No es el mapa Que mejor se le esté dando Voltrix ya está posicionado Para el siguiente hardpoint Comienza a sumarlo Encima al equipo de Paragon La distancia que se va a duplicar Ahora mismo en el marcador Y el equipo de Paragon De verdad está siendo La mala bestia Que nos esperábamos En las primeras jornadas Efectivamente Y eso que Kidd El jugador que tal vez Destacábamos más De Paragon for the win En la pausa Está teniendo un mapa flojillo De momento en el arranque 8-14 para él Pero es que no lo necesita Su equipo 138 a 63 Y sumando Está Kriste En la zona de los sacos Esperando A ver si le asoma Algún jugador de Paragon for the win No es el caso Es una triple ahora sí Para los linces Sony en la parte trasera Acaba cayendo a manos del señor Kriste Aún así el hardpoint Que sigue en control de los portugueses 20 segunditos Que se van a afianzar No porque él lo evita Sorware El último push Que va a ser abortado 12 segundos Que va a sumar el equipo de Paragon for the win Que se va a situar en 170 Más o menos A 63 No solo eso Que va a comenzar también a sumar este punto Al menos tiene toda la pinta Bien jugador ya situado Podría acabar con su vida Es Kidd Que está resistiendo muy bien Envision que está dando totalmente la vuelta No me estoy reconociendo Absolutamente a ningún jugador De X-Links A ninguno Estirpe 11-14 Vamos Todo lo bueno que le hemos dicho Se le está yendo en este mapa Vamos a ver si pueden despertar los linces Porque les está costando muchísimo Este Azir Cave Como diría Vicente Boluda Esto es un chorreo por parte de Paragon for the win A X-Links De momento 177 a 74 Harpoon en blanco Pero hay un jugador de Paragon for the win Ya colado en la zona de los sacos Intentando ganar el respawn en la zona del siguiente punto caliente Y esto que va a ser muy peligroso para los chicos de X-Links Que tiene que despertar ya Si no quiere ver como el primer mapa cae tarde o temprano del lado de Paragon for the win Botek está en una situación perfecta Encima no dejan avanzar a ningún jugador Están esperando en el punto caliente Evidentemente tienen que comenzar a sumar 80 puntos Pero no son suficientes No hay ningún jugador más sumando desde la casa amarilla Que comienzan a defender también el punto anterior Es que no solo están ganando las rotaciones Sino es que están impidiendo que el hardpoint Lo que quede lo pueda sumar al completo Y la diferencia es de más de 100 puntos X-Links está totalmente fuera de la partida Está totalmente fuera de la partida Ahora la kill sobre el señor Gele Que era el jugador que estaba más cerca del hardpoint Y aún así está bastante lejos Lo están sumando los chicos portugueses Sorvare consigue la doble Es una triple para X-Links Aunque ahora Cristi acaba con la vida de su propio compañero Hardpoint en blanco Está aún así pusheado el señor Pultrix Para intentar frenar el avance de los chicos españoles Doble para ellos Otra doble ahora para responder del equipo de X-Links El hardpoint que sigue en blanco Esto que no beneficia para nada a X-Links Porque sigue estando muy cerca Paragon for the win De cerrar el mapa Este partido se ha acabado hace apenas dos minutos Es increíble la paliza que le están pegando los portugueses Un expected para mí No que pueda ganar el equipo de Paragon Porque considero que es un equipo totalmente válido Y consideramos al principio de todo Que es un equipo también para estar top 4 Es más, te puedo decir los equipos que consideramos Que podrían estar en top 4 sin verlos jugar Era Pushing, Kawaii Kiwis, Paragon y X-Links Y poníamos a Paragon por encima de X-Links Pero después de lo que vimos la semana pasada A lo que estamos viendo ahora No hay color Es que no hay absolutamente ningún tipo de color No se parece en nada este Paragon for the win Al que vimos la semana pasada Y tampoco se parece en nada el X-Links que estamos viendo Al que hemos visto en las tres jornadas anteriores Triple ahora para los portugueses Rufia que es disparado por la espalda Se mantiene con vida Puede conseguirla aquí La consigues una cuadra para los portugueses Que están a menos de 20 segundos de cerrar el primer mapa 240 a 100 La ventaja es que es de más de 140 Se va a quedar así Para los portugueses Esto se va a quedar así No se acerca absolutamente nadie De X-Links al punto caliente 250 a 100 Que paliza Que chorreo De Paragon for the win a los linces Es verdad que he visto al equipo de X-Links Perder el hard point De una forma muy hardcore contra Ravens Pero no es perder en puntuación ya Es perder en todo Todo Lo que han planteado Rotaciones Rotaciones Pusheos Respounds Todo Lo han perdido todo Posicionamientos Todo Todo Si este Paragon es el original Si este Paragon es el original Creo que ahora mismo Como están Podrían ganar a Pusin tranquilamente Podrían rivalizar contra ellos Tranquilamente no Podrían ganar a Pusin Bueno, aún tienen que jugar Quitando tranquilamente Aún tienen que jugar Si, si Yo antes Hablábamos también Es que hablábamos muchas cosas de fuera de cámara Si, si Hablábamos mucho Bueno, somos Nos dedicamos a eso, no Uri? Si, también es verdad Eh... Pusin No le veía rival Ya que había jugado con Kawa y Kiwis Pero viendo este Paragon El único rival que le veía era X-Links Y ojo con Ravens, eh Ravens también lo estoy viendo Ojo con Ravens Ravens aún me queda la duda Del partido de mañana Que aún no sé si voy a cambiar el... Es que no sé si cambiarlo, eh Uri ¿Se pueden cambiar ahora las predicciones? Yo la cambié ayer, a última hora No, no, voy con el corazón No voy a decir qué predicciones, pero yo voy con el corazón Voy a lo que dije en la primera jornada Vamos a decir la verdad Yo fui el primero en decir la predicción Y puse Ravens Luego cambié, luego volví a cambiar Luego volví a cambiar Y luego volví a cambiar Yo empecé con Kawai Luego cambié a Ravens Luego cambié otra vez Luego cambié Luego cambié y luego cambié Luego cambié No voy a decir las veces que cambié Porque si no sabéis que hemos hacían esto Pero empecé con Kawai, es verdad Pero en cuanto me enteré de que Aether no juega Que Gleis aún no vuelve Jornada 4 Porque es final de enero Y todo Bueno, es que Kawai Kibuis tiene vajillas importantes para ellos Sí que es verdad que están en Zappi y demás Importante, no, importantísima Es verdad que tienen jugadores muy buenos Como tú estás diciendo Ni Yasuo, Zappi Es decir, no quiero quitar a... Es que les falta el 40% del equipo titular Pero... Me han dicho que el jugador que va a jugar Es el... Picard Picard, perdón, no Picard Me han dicho que es friki en BD Es muy bueno en BD, exacto Aquí es donde más falla el equipo de Kawai Habrá que ver si se nota, ¿no? Ya sabemos que la gente esta... Esta gente que es friki en BD Que está jugando wagers todo el día Al fin y al cabo ayudan mucho en... En los equipos en los que están En estrategias, tácticas y demás Vamos a ver cómo influye Bicard en Kawai Kibuis mañana Pero no nos desviemos del tema Estamos en el... Paragon for the win X-Links de momento Un aspecto total, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que para todo el mundo Después de lo que vimos la jornada anterior Sí, sí, sí Es que... Y Cranel dirá, no, no, yo lo sabía Mira, Cranel, no me digas esto Que lo que pasó la jornada anterior Fue una paliza de X-Links Y una paliza de Paragon Mañana, mañana Cranel y yo... Mañana, Cranel y yo Como gane, como gane Paragon Vamos a tenerlo como yo estuve Cuando ganó Raymen Sí, sí, sí Claro, nos venimos arriba Bueno, tú te pusiste aquí en la mesa A hacer la... Eh, 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 ¿salió en cámara? No Entonces no pasó Bueno... Bueno, si se dijera todo lo que pasa fuera de cámaras Ya no aquí, ¿eh? Sino en todos los sitios Ahora mismo detrás de aquí estamos viendo Cayu No vemos el partido, vemos Cayu Bueno, nos vamos a ir ahora al BID en Arc of Peak Era Arc of Peak Arc of Peak, correcto, repetimos BID Me gusta, eh Sí, además, el planteamiento que se ha marcado en el partido anterior Podría ser el mismo planteamiento que lo hemos visto en este Donde el abuso no era solo para la bomba de A Sino también para la bomba de B Que era, normalmente, la bomba que más evitaba Sí Sobre todo por parte de Unitec Era donde querían plantear el ataque Se notaba, ¿no? Que tenían ese ataque Y que tenían esa estrategia ya preparada Pero... Tienen que plantear algo distinto Porque, evidentemente, en Arc of Peak Para mí es uno de los mapas esenciales Los snipers Totalmente de acuerdo Vamos a ver quién asume el rol Sorware Sorware en X-Links Y en Paragon for the Win ¿Sani? Yo diría que Sani Yo también diría que Sani Diría, me recuerdo Ahora mismo en la Open Cup Que fue Sani A no ser que haya cambiado Sí Y la semana pasada también le vimos con el Sniper en San Petrograd Así que, sí, supongo que va a ser Sani Pues Sorware es muy bueno, eh, con el Sniper Sí, y Sani también No lo he visto aún de este card, perdón Bueno, yo hablo por lo visto en Black Ops 4 En la Open Cup Bueno, en Black Ops 4, correcto En Black Ops 4 sí que fue uno de los jugadores Supongo que la magia con el Sniper no se pierde de un juego Para otro, ¿no? Si tienes el don Es un juego distinto también, eh Evidentemente la sensibilidad es la misma con el mando Entonces, no creo que cambie mucho Yo creo que si tienes el don con este arma Yo tengo el don Yo, por ejemplo, como soy intuido en este Con el francotirador A ver, oye No pasa nada ¿Soy malo o con todo? Vale Claro, te iba a decir yo Partiendo de la base que soy malo en todo Con el francotirador soy peor A mí se me da muy bien el Sniper, eh También voy a teclado de ratón Es que en teclado de ratón llevar el Sniper es una maravilla Lo que me da asco son los fusiles estos de asalto que hay De una bala Que matan a cualquier distancia La fal, la fal Que asco Te lo juro, eh Me he puesto en mil mapas Cuando aparece alguien con la fal No sabe si la lleva modo escopeta O modo francotirador Pues la puedes llevar en cualquier modo Bueno, pues Y en los mapas pequeños This game You know Sí, pero Ya la nerfearán Igual que han hecho con la M4 Sí Y la EVP5 Sí, pero Bueno, de momento Y lo guapo que eres, Uri También te ha nerfeado La barba Hay que cuidársela, eh Sí, sí, sí Mañana tengo pendiente No, no Mañana tienes que tener la barba cuidada, eh Mañana tengo sesión yo ¿Mañana tienes sesión? De belleza Importante Muy importante Sí Espero que en la sesión de belleza hay otra persona Efectivamente Para que sea sesión de belleza Que te quiero un montón, compañero Igual que quiero ver este partido Que enseguida vamos a entrar Que recordamos al cross peak Recordamos también que Paragon Para aquellos que os estáis incorporando 250-100 Número muy redondo Pero una diferencia de 150 puntos Algo inaudito En el partido que nos estábamos a punto de enfrentar Evidentemente sabemos también Que va a ser un partido ajustado Nos lo decía Stilpe O al menos no lo esperamos Por parte de Paragon Quieren poner el 3-0 Bueno, lo decía Sony En la... En la... En el vídeo previo Que creía que iban a ganar 3-0 y 3-1 Y de momento Han empezado golpeando fuerte En el primer mapa Vamos a ver cómo Transcurre el buscar y destruir En Arc of Peak Que ya dado comienzo La primera ronda de ataque Va a ser para X-Links Que parece que optan Por un ataque agresivo A la bomba de B En la primera kill Aún así que es para Sony Que no lleva francotirador Va a usar la M4 En esta primera ronda Elimina a Gele Y le da la ventaja Y le da la ventaja numérica En defensa de su propio equipo Responde Con otra kill Más ball tricks Eliminando a Stilpe Y Kriste que intenta Igualar un poco La ronda para su equipo ¡Uuuh! ¡Dios mío! ¿Pero qué es este hombre? Lo que le acaba de hacer A Drunk Es para pagar la play ¿O no? Desinstalar el juego Irte a la calle Y gritar ¡Estefanía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡La que la acaban de liar, eh! ¡Uf! Me ha hecho daño, eh ¡Joder! Si te ha hecho daño Normal Es que a mí me ha hecho Vamos, esta ronda ya está perdida Está solo dos orware Uno para cuatro La bomba Que la... Que está caída Encima Era una R contra Un SMG Un SMG Y el SMG en un head glitch Que era la ventana ¡Uf! Me ha hecho mucho daño, eh Me ha hecho mucho daño Por algo se llama Drunk, ¿no? Efectivamente Por algo se llama Drunk Bueno, pues Primera ronda para los portugueses Que siguen igual de fuertes Que han empezado el primer mapa Si, empieza fuerte Y empieza aparte Con un Visions Que es verdad que se ha llevado una kill Pero volvemos a la misma dinámica Que hemos visto antes con Eraipum A partir de ahora El juego para él Es totalmente distinto Es un juego mucho más agresivo Es un juego mucho más, eh... Concienciado de su trabajo Y evidentemente Va a comenzar a dar más balas Solo por el nivel anímico que va a tener Cae el humo de Voltrix En la parte central En los tanques Y lo van a aprovechar los chicos de Paragon for the win Para intentar pushar Y meterse en la casa rápidamente Para intentar un plante Lo más pronto posible Y reducir las opciones de Darle la vuelta a los chicos de X-Link Quislinx Está dándole aún ese respiro Al equipo de Paragon Es verdad que está en desventaja Numérica Pero ahora con la bomba plantada No debería notarse absolutamente Nada De momento 4 para 3 Buscando algún pick La bomba que está plantada No está escuchando absolutamente nada Rufia, Rufia Que creo que se ha tirado El silencio mortal Porque no estoy escuchando sus pasos Puede ser muy importante la vuelta Que le acaba de hacer la puerta Que si yo la escuchaba Va a matar al primero Le da totalmente la vuelta Esto no es el Gamprix Pero le puede funcionar igual Igualdad 1 para 1 Cierra la ronda Que rondazos Acaba de pegar Rufia Que bien lo ha jugado El señor Rufia Consiguiendo el plante Escapando con vida Tirándose el silencio mortal Y consiguiendo la doble Que le da mal a la segunda ronda Por ahora Estoy viendo un 3-0 de Paragon Yo también Por el ritmo de partida Yo también Estoy viendo un 3-0 de Paragon Me duele muchísimo Y habrá que ver Como son los ánimos de X-Links Después de la paliza Que les han pegado en el primer mapa Pero es un equipo Que siempre lo lucha Es que es lo que me extraña Tienen que ganar Tienen que ganar una bomba de B&D Y la tienen que ganar Prácticamente limpia Y tienen que ganar Es que ahora tienen que ganar El ataque La parte más complicada Es complicado Y es donde Se dirigen ahora mismo Sorware con el francotirador No va a haber duelo De francotiradores Por el momento Y no va a asomir Absolutamente nadie Por la mirilla Del bueno de Sorware El ataque pausado Está cayendo la utilidad Granadas Stunts Y estirpe con sí La primera Sobrevisions con la fragmentación Le da la ventaja numérica A su equipo Vamos a ver si es un punto de inflexión Para X-Links En este buscar y destruir Y en el partido Ojo con Keith Está muy bien posicionado Pero Drunk le da la vuelta Con sí eliminarle Le ha leído a la perfección El posicionamiento Al portugués Y le pone el 5-3 A su equipo En esta tercera ronda Una baja muy importante Sobre todo para Drunk Después de lo que le habían conseguido Hacer en la ventana Que es más creo que un error Que un beneficio Igualmente el beneficio Se lo va a llevar el equipo de Paragon Que se lleva la triple Ya está Voltric Se lleva la doble Consecutiva Solo quedan dos jugadores Del equipo de X-Links El Sniper que está apuntando Vamos a ver si se puede llevar a alguien Bueno Sonic acaba con la vida de Sorware Solo queda un jugador Esto va a ser el 3-0 Para el equipo de Paragon Donde parecía Que había luz Al final del túnel Sigue marcando la oscuridad Del equipo de Paragon Muy mal jugado Por parte de X-Links Este 5-3 Era un 5-3 Y Hell estaba muy separado De sus compañeros Sorware estaba muy atrasado Con el francotirador Y los 3 jugadores de X-Links Que habían avanzado Y habían tirado el humo Para poder hacer el plante Se han comido A un jugador de Paragon For The Win Que se había colado un poquito Y les ha dado la vuelta Era Voltrix ese jugador Que con esa doble Le ha dado nuevamente La ventaja a su equipo Y esto que ahora mismo Tiene pinta de 0-3 3-1 Para el equipo portugués Está solo el señor Hele Que acaba cayendo finalmente 3-0 para los portugueses En este vídeo Se le complica Una cuesta arriba cada vez Es más alta Una ronda Que cada vez Le cuesta mucho más Ponerla en tablas El equipo de X-Links Da igual que empiecen bien El equipo de Paragon Que tiene una dinámica Demasiado buena Y nos hemos confundido Todos Absolutamente todos En las predicciones El día de hoy Pues sí Pensábamos que iba a ganar Yo al menos pensaba Un 3-1 Yo también creía Que iba a ser un 3-1 Para X-Links Aún no lo hemos dado Por muerto Pero la dinámica Del partido Los dos enfrentamientos Que estamos viendo Por mucho que gane esta ronda El equipo de X-Links Yo sigo viendo El equipo de Paragon Muy bien conectado Y tengo que destacar No solo a Kizoy Sino también a Rufia Y a Visions Que me está apareciendo Y Voltrix Que va 6-1 Todos Es que están jugando Todos muy bien Todos De hecho En la CDL Hubo un jugador Que era Chain Que estaba jugando En la parte del Open En mi gran Chain Que en 4 rondas de B&D Llevaba 12 kills El pedazo Bueno Chain que Bueno es conocido Por ser un jugador Bastante Que juega bastante El buscar y destruir Y se notó Y vaya que si se notó Ojo con esta ronda Que puede ser Para el equipo Portugués Porque había conseguido La kill Pero Ha tradeado muy bien Hele Y vamos a ver 4-4 De momento Que buen humo En esta cuarta ronda El humo que efectivamente Era muy bueno Para poder escapar De esa posición Que tenía Voltrix Un tanto complicada Y eso le va a poder permitir Acercarse a la bomba En lo que decíamos El trabajo Bajo los humos La utilidad El uso Es lo que marca la diferencia Y lo estamos notando Madre mía Voltrix Madre mía Voltrix A punto de conseguir la doble Ha sido Stirpe Quien le ha acabado Haciendo el shutdown Al jugador portugués Aún así Es un 3-3 Con bomba plantada Y 30 segundos En el de tiempo Para darle la vuelta Al equipo de X-Links Cae Stirpe Cae también Criste Doble para Sony Se queda solo Sorware con Sniper Consigue la primera Cuidado Cuidado Porque esto no está decidido Hitmarker de Sorware Que no consigue eliminar al segundo Consigue recoger la M4 Del suelo 15 segundos Tiene que hacerse la doble Y refusar Conchín al primero Con el segundo Paragon for the win Se lleva La cuarta ronda 4-0 Para los portugueses Pero a punto Ha estado Sorware De hacerse el clutch Esta ronda Era o el destello De calidad de Sorware O la calidad estratégica Del equipo de Paragon Estamos viendo Lo que pedíamos Estamos viendo Lo que realmente Estábamos buscando En los BID Esto es lo que me gusta a mí Esto es un equipo Que ha entrenado un BID Y se nota No solo por el 0-4 No por las rondas ganadas Sino por el planteamiento De todas las rondas Es que no le están dando opción Caen los humos perfectamente Han colocado los humos En una posición Para que no tengan la visión Los jugadores de X-Link Y verse forzado Gastar granadas Para pensar Dónde están Y gastar utilidad totalmente El equipo de Paragon Va tres pasos por delante Y además Posicionamientos perfectos Porque siempre se tradean Siempre que hay una primera sangre De X-Link Hay algún jugador Para tradearse Cuidado con ese humo Que podría ser importante Y Stilpe va a abrir Al menos El marcador Stilpe Que se lleva la boble Importante ahora el capitán Sacando un poquito más de ventaja Ahora Poultic Le va a poner un poquito más de pausa Al enfrentamiento Ventaja numérica Para el equipo de los Linces Que podría ser la ronda Para no dejarlo a cero Porque si se lleva un 0-6 En rondas De buscar y destruir Uri Me va a doler No solo para esta jornada 4 Sino hasta la octava Prácticamente Te diría que Para mí sería el fin Del mapa Pero esta ronda Que tiene pinta Que va a ser para ellos Si no la lían demasiado 4 para 2 En su favor Y Voltrix que sigue vivo Ojo con Voltrix Es una doble Es un 2 para 2 ahora mismo Y los jugadores de X-Link Muy separados Uno en la bomba de B Y el otro En la parte trasera Gele que consigue eliminar a Rufia Y le da la ventaja nuevamente A su equipo Queda Voltrix 10-2 1 para 2 Y efectivamente Queda el bicho Queda Voltrix 10-2 en el marcador Queda Sorware Y lo consigue eliminar Sorware que estaba con el francotirador Y no lo ha visto Y ahora es un 1 para 1 Puede ser épico Pillando al sniper Podría ser totalmente liada Esperando a cualquier jugador Moviendo un poquito el arma Sabe que el jugador Tiene que venir para la bomba de A Tiene que conseguir plantar ahí Saca también la M4 No te lo tienes que volver otra vez a pensar Tiene localizada la bomba Espera el tiempo necesario Incluso podría salir corriendo Sabe que ha pillado la bomba O debería saberlo o intuirlo El jugador de Paragon Que se lo toma con mucha calma Va a poder plantar la bomba Cuidado porque va a asomarle No la ha visto esta vez Acaban de plantarle la bomba Lo tendría que tener localizado Le acaba de desvarilar un poquito Se va a ir para la zona del barro Vamos a mancharnos un poco Lo tiene debajo ¡Ay! ¡Ronda de X-Links! Gele que le puede dar un poquito de pausa Al partido Donde le estaba doliendo muchísimo Al equipo de los Linces Gele le acaba de dar Una bombona de oxígeno a su equipo Podría ser un punto de inflexión Para los Linces en el partido 1-4 aún así En el marcador Ventaja para Paragon For The Win Y Voltix Que ha estado a punto De hacerse el clutch Ha tenido más suerte Cuando ha mirado la bomba La bomba de B Y no ha visto a Gele Que estaba plantándole Si lo hubiese visto Era la ronda Para Paragon For The Win Que va a atacar En esta sexta ronda Pero volvemos a lo mismo También Uri Ha sido el destello De calidad de un jugador No la estrategia Marcada Es una dinámica En muchos de los equipos De la NGL El destello de calidad Más que el trabajo En equipo Al menos en el buscar y destruir Christie que ha conseguido La primera sangre Eliminando a Sony Tradea Vision Que acaba con la vida De Stirpe Christie que ha localizado A los jugadores De Paragon For The Win Avanzando a la bomba de B Y ha dado el car A sus compañeros Bueno así la bomba Que va a poder ser plantada Tranquilamente 40 segundos ahora Para X-Links Para hacer el retake 4 para 4 Tienen la posición Evidentemente Si tienen un sistema Trophy Vendría genial Para esta ronda Y el equipo de Paragon Que otra vez Por mucho que sea un ataque Va a tener ventaja Buena la granada Kizka ha sido eliminado Pero Rufia Se la devolvía Al menos matando A sus compañeros Rufia ha sido también Christie que se la contestaba Voltris que vuelve a aparecer Christie que no está haciendo Absolutamente nada No le están dejando hacer Absolutamente nada El día de hoy Y dan dos jugadores Importantísimos Va a ser ronda Para Paragon For The Win 1-5 Y yo creo que aquí En la siguiente ronda Defendiendo Paragon Deberían finalizar En el encuentro 5-1 Podría ser El partido más rápido De la NG Puede ser Son y 40 6 y 40 Ha empezado aproximadamente Y cuarto 2-0 Con un Veide Que lo último Que podríamos llegar Solo a la séptima ronda Si, si Pues vamos a ver Tiene que hacer Una racha De 5 rondas X-Link Si quiere poner El 1-1 En el marcador Del partido Si no Se le va a poner Cuesta arriba El enfrentamiento Ya que Paragon For The Win Se pondría Con un 2-0 En el global Cae el humo Por parte De De X-Links Muy lejano Obstaculizando La visión De los portugueses Aún así Rubia con el francotirador Eliminando a Helle Voltrix también Eliminando a Sorware Es un 5 para 3 Ahora Ventaja numérica En defensa Para los portugueses Dos hombres menos Para atacar El equipo de X-Links Estirpe En la parte inferior Consigue eliminar A Kit Va a bajarle A tradear El señor Voltrix Pero aún así Estirpe elimina También a su compañero Sonic Acaba con la vía De Kriste Y Estirpe Que se queda Solo en un 1 para 3 Muy complicada La misión De Estirpe Que acaba cayendo Finalmente Y Paragon For the win Que se lleva Al buscar y destruir Por 1 Abultado 1 a 6 Ronda Que determinaba Bueno yo creo que La primera ronda Ha determinado bastante La ventaja Del equipo De Paragon Me han demostrado Un nivel superior Podríamos decir O más Detallado En este BID Me gusta la estrategia Que ha marcado Se nota que han entrenado Este mapa Se nota que han entrenado Los BID Con unos humos Con unas rotaciones Con vamos ahora a B Y lo planteamos de una forma Avanzamos con este lado Posicionamiento Sin intentar Ser más agresivos De lo que de la costumbre El BID Se ha notado Una diferencia muy grande Ahora que Queda de Dominio Queda un mapa Que ahí si puede ser La incertidumbre Y llevarse este mapa Al equipo de X-Links Pero viendo Hardpoint Y viendo el BID Yo creo que ahora mismo Lo único que tiene que pensar El equipo de X-Links Es que no le pegan una paliza Porque ya lleva Dos consecutivas Efectivamente Nos vamos a ir ahora Al dominio en Gunrunner Que si que es verdad Que a lo largo de la NGL Hemos visto A X-Links Jugar muy bien En dominio Gunrunner Con un estirpe Espectacular Pusheando Los respawns Cambiando banderas Neutralizando y demás Así que Esperemos que Por el bien Del partido De la competición Que al menos X-Links Consiga llevarse Este dominio Y alargar un poquito El partido Si no Nos vamos a ir Con un sabor Bastante a rey dulce Por la imagen Que está dando Muy malo Pero No por el partido Sino Por la imagen Por la imagen De X-Links Y más porque Si estirpe No destalla No hace ese destello Como estamos acostumbrados En las tres jornadas anteriores No puede ganar El equipo De X-Links Porque es verdad Que hoy estirpe No está apareciendo tanto No lo estamos No es que no lo estemos viendo Es que no lo están dejando Exacto Lo están utilizando muy bien Y el equipo de Paragon Lo está haciendo muy bien Nos vamos al dominio Nos vamos a lo que podría ser El último mapa Otro 3-0 En un partido Donde nos esperábamos Yo creo que Bueno Si contar el de mañana Ajustado Un partido que debería ser Entre el tercero y cuarto En la lista De tops Prácticamente por todo el mundo Que esté viendo la NGL Y creo que estamos viendo Una diferencia Bastante normal Para el equipo portugués O al menos Lo planteaban en la entrevista Ojo con Drunz Que consigue la triple No ha podido capturar Una así en la bandera de B Porque ha respondido Con una doble El equipo portugués Otra doble para los linces Que intentan tomar El control de la bandera de B Ahí está Triple para ellos Doble para Stierpe Que parece que empieza A aparecer En el encuentro De momento ha arrancado muy bien Este dominio en Gunrunner La bandera de B Que ha sido tomada ya Por los linces Y la van a defender Con esta cuadra Doble para Stierpe Otra para Drunz Y otra para Kriste Y Kriste que va a aprovechar Para mirar un poquito atrás Ver que no ha cambiado el respawn Y volver a mirar al frente A las vallas A la vagoneta Donde van a ir apareciendo De uno en uno Los chicos de Paragon for the win Es el mapa importante Para el equipo de X-Links Muy importante Más que nada Para marcar una diferencia Para marcar un ritmo Y quién sabe A lo mejor este mapa Es el necesario Para que Gele haga estas cosas Se lleva una doble Gele que busca la triple Inclusive Sabe que hay un jugador por ahí Saben que el respawn Lo tienen por esa zona Y ojido Porque este podría ser el mapa Que marque la diferencia Gele que se lleva la triple Gele que le da todo Paragon for the win Han neutralizado ya la bandera de C Hay un jugador de X-Links Por la zona Vision que se lo intuye Y ha frenado la captura De la bandera de C Ahora están intentando La toma de Bravo Los chicos de Paragon for the win Para intentar retomar El control de un mapa Que ha empezado muy mal Para ellos O muy bien para X-Links Sobre todo con ese pusheo Que han hecho sobre la bandera de A Yo creo que Más bien la parte de muy bien Para el equipo de X-Links Donde estamos viendo Un rendimiento totalmente distinto A lo que hemos visto En el hardpoint Y en el BID Evidentemente La estrategia aquí planteada Es distinta Este mapa que ya lo hemos visto Por parte de X-Links Ganarlo alguna vez Así que Es un mapa Donde X-Links Podría partir por ventaja Y el equipo de Paragon Tenemos esa memoria Del partido de Ravens En el hardpoint En este exactamente Este mapa Donde no se le dio tan bien Es posible que Los portugueses Este mapa no le gusta Absolutamente nada Y recordamos Los dos mapas siguientes Por el caso de que Nos vayamos a un cuarto mapa Nos iríamos a un gunrunner Y... Perdón Un Sancten Petrogrado Y un gunrunner otra vez Son mapas españoles Son mapas De... De la casa Son mapas en los que X-Links debería Hacerse fuerte Y... Intentar darle la vuelta Al partido De momento han empezado Muy bien el dominio Siguen matando Es una cuadra para ellos La... La bandera de C Que va a ir Para... Para los linces La bandera de B Que ya la tienen controlada Es una doble captura Para X-Links Que intenta ampliar Un poquito más La ventaja en el marcador A falta de menos de 3 minutos Para llegar al descanso Voltrix Colado en la zona del horno Acaba cayendo finalmente Se tradean las kills Pero es X-Links Quien se acaba haciendo El más fuerte En la zona de las vagonetas Para defender Esa bandera de Bravo Pero cuidado Porque ahora viene La cuadra de Para on for the win Para limpiar la bandera de B E intentar la neutralización Sorware Que impacta las balas No consigue eliminar a nadie Tampoco Trunf Es Sorware Quien acaba cayendo manos de Keith La bandera de B Que ya ha sido neutralizada Y va a ser capturada En breves instantes Para on for the win Que quiere darle la vuelta a esto Pero viene Kriste Con la triple Con la M4 Otra más para Stirpe Viene Rubia por la espalda Consigue eliminar A los dos jugadores de X-Links Que intentaban la captura Y la va a defender El equipo portugués De momento la captura Doble captura Para el equipo de portugués Importantísima La zona de confort Que están manteniendo El equipo de los linces Para que puedan mantener La distancia Pero se le está complicando más Voltrix Que vuelve a aparecer Voltrix que está siendo Evidentemente ahora Abasallado Pero para mí En el hardpoint Y en el B&D Uno de los jugadores A destacar sin ningún tipo de duda Vemos de nuevo rotación Salto por parte de Drunk Esta vez no es la misma ventana Y el equipo de X-Links Que está perdiendo Toda la ventaja Que habían ganado La bandera de B Perdón Que está siendo dominada Por parte del equipo De Paragon for the win Se lleva a Stirpe Ahora sí ha aparecido Un poquito más El capitán Dos kills Se podría llevar a la tercera Hay un jugador más Acaba de detallar Lo podría matar No Se queda sin balas Le está costando muchísimo Al capitán Volver otra vez a aparecer Acaba con su vida Sabe que hay un jugador más rotando Podría encontrarse segundos A cuenta de espaldas Y Stirpe Que no puede hacer mucho más Acaba con Rufiá Pero Vision Que se viene Tricaptura Tricaptura para el equipo de Paragon Que debería mantener Que debería mantener estas dos banderas Para prácticamente acercarse No creo que igual En 30 segundos que queda Pero sí que podrían tener Una distancia De unos 10 puntos Incluso menos 28 segundos restantes Se tradían las kills En la zona central En la zona de B Kriste Que intenta neutralizar La bandera de B Consiga una kill más Podría intentar capturarla En los últimos instantes El equipo de Kislings Que va a conseguir La bandera de B También la de C Doble captura para ellos Para sumar Unos 4 o 6 segunditos más En el marcador 12 puntos de diferencia Y se va a poner Con más de 20 de ventaja Al descanso 20 no Imposible Ah perdón A lo mejor no se suma yo Más de 10 Más de 10 Perdón No pasa nada Si es que no sabe sumarse yo No tú 94-83 Más disputado Que los anteriores enfrentamientos Aunque el partido de dominio Para mí Empieza a partir de ahora Esto es el calentamiento Ves las puntuaciones Ves hasta donde puede llegar Se tradea muchísimo Pero aquí es donde Los equipos pueden fallar más Los nervios Paragon que quiere cerrar X-Links que no quiere irse Con un 3-0 Puede comenzar a fallar más Y el respawn Favorece al equipo de Paragon Para Bueno no Perdona Favorece Diría que al equipo de X-Links Para mantener sobre todo La bandera de B Más que nada Porque tiene más facilidad De acercarse En este mapa No tengo muy claro Cuál es el respawn bueno Porque el equipo de Paragon For the win Puede meterse por la zona Las vagonetas Entre oficinas Pero es más complicado Avanzar por la parte De Paragon Que por la parte De X-Links Que tú te colocas aquí Y llegas antes A tener localizado Creo que la ventaja Es bastante obvia Es bastante obvia para el equipo De X-Links en este lado Sí, sí, la ventaja Se nota que este mapa Lo tienen más entrenado Se nota que le han jugado Muchísimo más Grandrunner Se nota que se han petrogrado Seguramente Veamos otro tipo De punto caliente Porque lo que hemos visto En los anteriores Tanto en Alclopic Como en Azir Cave Estaba totalmente dominado Por parte del equipo De Paragon Le está costando muchísimo Tricap Que va a llegar Por parte del equipo De los Linces Encerrados en el respawn El equipo de Paragon Que no está sumando Ningún punto Desde la cadera Rusia Pero igualmente La ventaja es bastante Notoria para el equipo De los Linces Donde ya son más De 30 puntos Sí, ahora consiguen Neutralizar la bandera De A La van a poder capturar En unos segundos También neutralizan La bandera de C Ahora es 1-1 En cuanto a puntuación Pero la ventaja En el marcador Que es prácticamente De 30 puntos Para los chicos De X-Links Que han conseguido mantener Ni que sea 10 segunditos Esa triple captura Que les ha dado Bastantes puntos Tricap Que es muy complicada Mantener evidentemente Se ha caído Y entonces ¿Desde dónde continuamos? Desde el 125-191 Digo yo, ¿no? Desde Vamos a volver Pero el tiempo El tiempo Se ha caído 1 Evidentemente Hay parón Se para El Hoss Mantendrá La misma puntuación Se sigue contabilizando Desde la misma puntuación Es verdad que a lo mejor Sale 0-0 Pero son 125 para 91 Para Paragon for the win Así que Bueno Vamos a ver si retoman Rápidamente ese jugador No sé si se ha caído Uno de Paragon O de X-Links La verdad Pues no lo sé Al ser host De X-Links Intuyo Que se habrá caído Algún jugador De Paragon for the win Intuyo Recordamos que Recordamos que el host Del primer ¿Cuándo era el host De Paragon for the win Ha hosteado el primero El X-Links El segundo Y ahora es Entonces es host De Paragon No, no, no X-Links Hostea 2, 3 y 5 Sí, cierto Cierto Bueno, pues es muy probable Que haya ocurrido esto Sabemos que el tema de host Yo Bueno, yo no estoy a favor Los jugadores lo piden Pero yo no estoy a favor Del host Yo creo que era mejor Un host neutral Más que nada Porque tienes el comentarista Lo llevas tú Desde aquí Y que el cambio Y que el cambio De mapa a mapa Es más rápido Y tiene el mismo handicap Sí Todo el mundo Tiene el mismo handicap Siempre No te estoy diciendo Que evidentemente Los portugueses A lo mejor tengan Un handicap menor Pero estamos también En el centro De alto rendimiento En el computer Hay creo que Más de mil megas De alta velocidad Porque si te habéis Una tienda de informática Muchísimo más Porque hay una cantidad De ordenadores detrás Porque hay 50.000 PCs Es decir No sé cuántos megas De fibra óptica Tendremos Yo creo que aquí No habría ningún problema En mantener En mantener el host Ahora bien No ha pedido a los jugadores Yo no lo entiendo Ya me lo explicarán Bueno Costumbres A veces las viejas costumbres Hay que romperlas Uri Sí Sí es verdad Que en otras competiciones El host era neutral Y se quejaban siempre Pero Bueno pero Para mí son excusas Sí Claro Sinceramente Claro Cuando perdían Si tú pierdes Si no tienes el host Ve El host Pero si pierdes Cuando tienes el host ¿De qué te quejas? De juego Claro Es que todos son quejas Nadie tiene autocrítica Exacto Hay que tener autocrítica Pocos jugadores tienen autocrítica Ya no solo Ya no solo en coach Ojalá Sino en Mira yo no te digo un coach La mayoría de La mayoría de deportes O de videojuegos Yo no te voy a decir ya un coach Te estoy Te voy a decir Te voy a decir Que lo que hace falta Es un psicólogo Para tratar estas cosas Sí Un psicólogo Que hagan que tenga más autocrítica Bueno Nos comentábamos por el pinganillo Bueno pinganillo Por estos pedazos altavoces Que tenemos en las orejas Que el enfrentamiento continuará Desde el minuto 6 Es decir 6 minutos de ronda 97-87 125 a 91 diría No no pero nos han dicho Que se va a jugar La segunda ronda entera Sí Y se va a empezar Desde la puntuación 97 a 87 Ah vale Es decir Desde antes de empezar Es cierto Es que es complicado Algo así entendido Es una lástima para X-Links Porque podría ser el cambio El cambio ahora de ritmo Por parte de Paragon Porque esta pausa Puede beneficiar mucho a Paragon Sí Puede frenar La dinámica que estaba Empezando a coger X-Links Este Bueno Esa motivación extra Así que Habrá que ver Cómo ha afectado Esta pausa Esta caída Del jugador de Paragon 4DW En el rendimiento De ambos equipos Lo que sí que sabemos Es que de momento Paragon 4DW En los dos primeros mapas Ha sido una apisonadora Que X-Links Ha aparecido Ha entrado a jugar El partido ahora En el dominio Pero que en los dos primeros mapas No ha aparecido Bueno Yo creo que los mapas Tienen que ver Con X-Links Yo creo que Los piqueos de mapas Han tenido mucho que ver Y mira que Alclothpick Es el suyo Pero han baneado San Petrogrado Que seguramente sea el mapa Que mejor tengan entrenado Y Ramat se le ha baneado El equipo de X-Links Entonces Alclothpick yo creo que es El comodín Para todos los equipos Ahora mismo Aunque el último Sea Gunrunner Pero Gunrunner Es un mapa De buscar y destruir Que cualquier equipo Puede tenerlo A un buen nivel Más que nada Porque es el mapa Más jugado Más visto en la NGL Y creo que Más escrimeado Seguro Segurísimo Segurísimo No tengo absolutamente Ninguna duda Estamos esperando Que se una Ese jugador Para un Fordewin Para dar comienzo Para reanudar Más que para dar comienzo Para reanudar Este dominio En Gunrunner Recordemos Se va a jugar La segunda ronda Entera Los 6 minutos Y la puntuación Va a contar A partir del 97 A 87 Exacto Lo tenemos apuntado Por mucho que veamos 0 a 0 Sabemos que Tiene que haber Una diferencia Nos vamos directamente A esta segunda parte Recordamos esto Recordamos que Las puntuaciones 0 a 0 Pero nosotros ¿Cuánto era? 97 a 87 Para Xlinks Una diferencia De 10 puntos 10 puntos Tendría que estar 10 puntos Por encima Para empatar 10 puntos Empata Paragon for the win 11 puntos Gana Paragon for the win Y menos de 10 puntos Gana Xlinks Básicamente Vale Mate chicos Hay que ir a la escuela Hay que tener esto Igual que hay que tener La hoja en blanco Que tiene Rofia Como arma Que bonita la arma Pero empieza fuerte También el equipo De Xlinks Que va a poder tomar La bandera de B Aunque la bandera de A Está totalmente neutra Por parte del equipo De Paragon Shani Que se lleva la doble Importantísimo Lo que acaba de hacer El capitán de Paragon Se puede llevar la triple Finalmente era Bottice Quien acababa cayendo Hay un jugador aún Situado cerca De esa bandera de A Y las 3 Totalmente neutralizadas Aunque les acaba De dar toda la vuelta G.L Que se lleva la vida de Visions No podía acabar Con la vida de Kidd Sorware Que sí que venía Para la ayuda Kidd que está manteniendo Esta bandera de B Aunque ninguno Está sumando Banderas muy neutras En este inicio De la segunda mitad Kidd acaba de volatilizar A Kriste Que se había deletado Con esas Con esas valillas disparadas Es una triple Para los portugueses Que intentan hacer La captura Ya tienen la A También tienen la B Doble captura para ellos Y la bandera de C Que va a caer De su lado en breves La acaba de neutralizar El equipo De X-Links Pero no la pueden capturar Porque está Sony Por la zona Desde los baños Limpiando a cualquier jugador Que se acerca En la bandera de C Doble captura ahora Para los portugueses Que van a ir sumando De dos en dos Aún así las kills Que van de su lado Doble para ellos Vision acaba con uno Otra para Sony Otra para Sony Puede ser la triple Triple para Sony Para limpiar la bandera De C La va a intentar neutralizar Ahora Pero el respawn Era muy cercano De los chicos De X-Links Han cogido a Sony Intentando plantar Ese sistema Trophy Así que la bandera de C Está a medio neutralizar Sumándola Uno a uno Al equipo de X-Links Pero la doble captura De A y de B Permite Al equipo de Paragon Paragon for the win De sumar De 2 en 2 Y ahora mismo Si cerrar Si acabara Ahora mismo La ronda Ganaría el mapa Paragon for the win Si intentando Mantener la bandera de B Que ahora la van a perder Paragon que empieza Bastante agresivo Ya te estaba comentando Que la pausa Puede haber beneficiado más Al equipo de Paragon Que al equipo de X-Links Y Sorware Que quiere poner Un poquito más de pausa Keith Que acaba con la vida De Stirpe Atención el avance Rufia Que acaba también Con la vida de Sorware Entrando por todos los flancos El equipo de Paragon for the win Donde van a poner neutra La bandera de C La distancia sigue siendo De 11 puntos Y esto le da beneficios Evidentemente Al equipo portugués 33 a 22 En el marcador Sorware Por la zona de agua Intentando Avistar Algún jugador De Paragon for the win Que capturan En este preciso instante La bandera de C Combinada con la captura De Aza Les permite sumar De 2 en 2 Viene Sorware Intentar neutralizar La bandera de Charlie Acaba cayendo finalmente Tradea Su compañero Stirpe Y ojo porque ahora Está pusheando En el respawn de Alpha Los chicos de X-Links Voltrix Que acaba con la vía De Drunk Kitz Que se cuela Intentando por la zona De armas Intentando ver A algún jugador De X-Links Pero de momento No ve nada El sigue colado Y en cualquier momento Puede hacer pupita Ahí está Consigue ganar la espalda Bandera neutralizado Pero X-Links Que no puede Capturarla por completo La va a defender El señor Kitz Que consigue Es una triple Para el conjunto De Paragon For the win La bandera de C Que va a ser neutralizada Pero la bandera de B Que la van a capturar Los chicos de Paragon For the win Diferencia de 20 puntos Paragon Que parece ser Que esta segunda mitad Como ya te estaba comentando Podría venir más agresivo Y es lo que parece ser Un partido Donde el equipo De X-Links Tenía prácticamente Las de ganar Se le está escapando Por todos lados Van a tener dos banduras Y una bandera Totalmente neutralizada Entraba un jugador Sor Rware Que lo estaba viendo Era Voltrix Vea el segundo Que bonito Ahora Sor Rware Acabando con dos jugadores Que están destacando muchísimo El día de hoy Voltrix y Keith Que han sido eliminados Y Sor Rware rotando Por la centro del mapa Podrían incluso Plantearse quitarle La bandera de B La distancia es Aún mayor De 20 puntos Llegamos a la diferencia De 30 Y es que el equipo De X-Links Lleva un minuto Sin sumar ni un punto Ojo ahora eh Cuadra para ellos Bandera de C tomada Bandera de B tomada Suman de dos en dos Y Paragon For the win Que ahora ha perdido El control del mapa Sonic que consigue acabar Con la vida de Hele Pero Sor Rware Hace lo propio con Voltrix Bien Vision deslizando Se acaba con la Vida del señor Drunz Y ahí está Kriste en modo torreta Metiendo mirilla Por la zona de las vallas Por si aparece algún portugués Volarle la cabeza Y ahí le van a ir apareciendo Rufia Muerto Sonic Muerto Y le van a sumar De uno en uno Le vienen Le pushean Con el silencio mortal Skit Quien ha acabado Con la vida del señor Kriste Va a intentar neutralizar La bandera de B El conjunto portugués Pero Hele con la doble Consigue salvarla La bandera de B Que sigue en poder De X-Links Y cuidado Porque podrían salvar el mapa Forzar el cuarto Al final del mapa Prácticamente Un minuto que queda por delante Va a ser muy complicado El equipo de X-Links Que tiene que mantener Estas dos banderas Y que no neutralicen ninguna Porque la distancia Es bastante amplia Y si no la mantienen Prácticamente durante todo Este minuto Podría ser un problema Sani intentando neutralizarla Se equivocaba Vean su compañero Acaba de pizarre Pero que ha pasado Pero que ha pasado compañero Estirpe Se ha quedado en la esquina Pero que haces ahí Acostumbrado a mantener la bandera Pero se la van a quitar en su cara Se la va a llevar el capitán Y esto es un problemón Para el equipo de X-Links Donde el mapa Muriendo Voltrix Es una cuadra Solo está Kitz por la zona Por la bandera de B Intentando defenderla Es una doble Captura la bandera La puntuación que es de 18 Para los chicos de Paragon for the win Que están muy cerquita De ganar el partido por 3-0 Triple para Paragon for the win Para los portugueses Orware que responde con una doble Puede ser la triple Es una triple Con la kill de Hele Con el puñetazo sobre Visions Y esto que se puede acabar en breves Intenta capturarla La neutraliza ahora mismo El equipo de X-Links Pero la ventaja Que es de 30 segundos No hay tiempo Para que sumen 20 segundos Los chicos de X-Links Se va a acabar el partido Se va a acabar Con victoria de Paragon for the win Por 3-0 X-Links Que parecía Que al principio del dominio Podía forzar el cuarto Pero Esa pausa Les ha sentado Muy mal Partido donde Tú comentabas Paragon Parecía otro La semana pasada Lo hemos comentado mucho Bueno Pues nos hemos equivocado todos Y con creces Evidentemente Cuando perdieron contra Ravens Yo le acredité La victoria a Ravens Más que La falta de De ventaja La falta de potencia Del equipo De Paragon for the win De Paragon De Paragon for the win Perdón No estoy mejor en el momento La verdad De Paragon for the win Y eso Evidentemente Desprestigió bastante Al equipo de Paragon Pero sabíamos que tenían problemas Y no sabía que realmente Los problemas Iban a significar Tanta distancia Tanta mejoría Contra el equipo Que a priori Debería ser un enfrentamiento directo Sí, sí Preveíamos un partido Muy igualado En todos los mapas Que podía ser un 3-0 Tranquilamente Para cualquiera de los dos Pero con mapas muy igualados Y no ha sido el caso No, para nada El dominio tal vez Sí que ha sido el mapa más igualado Sí, pero después de la pausa Pero después de la pausa Ha sido Después de la pausa Totalmente distinto Totalmente Y al final La victoria para Ravens Que ha sido totalmente merecida Los portugueses Que suman su segunda victoria Si no me equivoco En esta Masters División Y X-Links Que se separa un poquito Pushing que toma el liderato En solitario Su primera derrota A ver, tampoco hay que matar a este pájaro Porque sigue volando muy alto Sigue con esos nueve puntos Ahora bien Pushing se pone con primera En solitario Primero en solitario Cuatro victorias consecutivas Yo creo que merecido también El equipo de De Stilpe y compañía El equipo de X-Links Se siga manteniendo En la tabla alta No tienen que decaerse Porque para mí Sigue siendo un equipo Que puede solucionar Estos problemas que ha tenido Y seguir estando en playoff No quita que este partido No les haya ido bien Pero Las cosas son claras El equipo de Paragon Que viene fuerte Y que Yo creo que Puede ser Un equipo A temer Más de lo que nos esperábamos todos Efectivamente Nosotros No sé quién crees tú Que va a ser el MVP En mi opinión Va a ser Voltrix Para mí Voltrix Para mí también Voltrix Vamos a ver quién ha sido el MVP Del partido Pues No íbamos desencaminados Voltrix Rodrigo Guillerme 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 MVP del partido Totalmente merecido Espectacular el partido Que se ha cascado El señor Voltrix Para darle la victoria Por 3-0 Al equipo de Paragon For The Win Vamos a repasar Si te parece bien Don Cómo han sido los mapas De este partido El segundo y último del día A Circaive Punto Caliente Que se ha resuelto Con un 250-100 A favor de los portugueses El B y D Que ha sido más de lo mismo Otra paliza 6-1 Para el conjunto portugués Y el dominio Que ha sido tal vez El mapa más igualado Tampoco era muy difícil Que fuera más igualado Que los otros dos Que también se ha resuelto Por victoria De Paragon For The Win 183-167 Bueno Un enfrentamiento Que nos ha dejado A todos bastante frío Que era el que acierta Las predicciones Enhorabuena Hay que darle la enhorabuena Cuando acierta Es así 3-0 que se le lleva Y veremos lo que ocurre No solo Con estos dos equipos Sino con los equipos De mañana Donde hay mucha incertidumbre Porque los partidos De mañana Sobre todo el primero Yo creo que el segundo No debería haber tanta Aunque los dos llevan 0-3 y 0-2 Que la B y D Descansó la semana anterior Pero el primer partido Recordamos que hay baja Por parte del equipo De Kao de Kiwis No solo Glikes Sino a Eder Y eso puede significar mucho Porque estás jugando Con dos jugadores Que no son titulares Y además juegas Contra Ravens Que vienen en una dinámica Espectacular Con dos victorias consecutivas ¿Y qué victorias? Efectivamente Y el último partido del día De la jornada Que va a ser ese Killavish Eternal En la parte baja Aunque como bien dices No coincidimos en que Eternal merezca estar En esa parte baja Para nada Vamos a repasar Vamos a repasar cómo está La clasificación En este preciso instante Con Pushing Líder en solitario Con 12 puntos Tres más que X-Links Que ha perdido el invicto En el día de hoy Y el resto de equipos Muy igualados Aún así Las últimas posiciones Que son para Killavish y Eternal Que se van a medir En el último partido De la jornada Para desempatar Esa última posición Y donde un equipo Va a terminar 0 a 4 Unitec que pone ahí 2-1 Pero evidentemente Ha perdido otro partido Es un 2-2 Lleva dos derrotas Que el circulante Que empiezo muy fuerte Ahora se estáis hinchando un poco Joel, mis sensaciones Contra Paragon No ha sido de todo negativas No he visto un equipo Realmente perdido en el mapa Simplemente lo he visto Que el equipo de Pushing Perdón Dios mío Yo estoy Perdonar, de verdad El equipo de Pushing Está siendo mejor Así que Bueno, muy complicado Ganarle a Pushing Yo quiero ahora ver Ya no el enfrentamiento De X-Links contra Pushing Sino el de Paragon Contra Contra el equipo de Pushing Pues habrá que verlo Esto que es Todo lo que tenemos que contar Por el día de hoy Muy rapidito Mañana vamos a volver Con los dos últimos partidos De esta cuarta jornada De la Masters Division Muchas gracias chicos Hasta mañana